60, 60, 50, 60 niños creo que vendrían si pero les alcanza imagínense 10 entre 10 también para adultos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 traen, 8 pedazos 8 8 entre 10 8 por 5 8 por 5 8 por 5 este 45 40, 40, 40 8 por 5 ay cierto va ay que bruto soy 10 entre 8 10 no pero son 10 pa vaya yo por el 80 son 8 8 por 10 8 por 10 80 8 por 10 8 por 10 80 persiones y dijo cuantas niñas 50 ay dios mal que somos nosotros y este es para los niños claro para los niños que quieran tomale pero estaba preguntando a ver Kiko estaba preguntando mirale yo estás ansioso de que es lo que te o sea que es lo que te va a gustar más ajá que lo que lo emociona este día y me dice lo regalo es que hay bichitos directos ajá directos ese le iba a preguntar vamos a hacer una mesa para regalo y alguien solo en la ya de noche o es que eso va a ser la madrugada para nosotros si para nosotros porque si no la gente va porque ya la gente tiene que irse después nosotros nos quedamos acá mamá y a donde nos va a hacer aquí afuera también claro obvio vamos a recolectar la silla y lo quedamos nosotros vamos a ver si ya todos se han ido lo podemos hacer en el corredor allá adentro baile pero no regalo no la verdad que las otras veces la hemos hecho en otra fecha o sea este día pero un año pasado le hicimos después lo hicimos un día antes un día antes un día antes por eso le estoy diciendo yo a Armando digo yo ey ahora ha costado un poquito más ¿por qué? porque eso va porque ayer estuvimos atrasados no atrasados no que estuvimos envueltas de los regalos lo que pasa es eso que estuvimos envueltas no envueltas va porque los regalos los fuimos a traer ajá pero los estuvimos preparando para esto que vamos a hacer hoy más importante exacto ya preparado fuimos al mercado cosa que nos faltaba y todo eso en el movimiento preparar acá el lugar también porque ¿y para qué? para que o sea es como un agradecimiento a Dios por todo lo que nos ha dado y así incluimos a los albañiles va algo muy especial ahora no ahora es diferente el día de acción de gracia el día de acción de gracia es eso agradecimiento a Dios ajá ¿no fue a qué del día va? fue el otro día ¿esto es? ahora es como llena navideña prácticamente bien si lo vemos así es de parte mía para todos ustedes ajá pero como ustedes son parte del equipo por los videos y todo ustedes ayudan a cocinar ajá lo normal sería que yo busque una compañía digamos o alguien y te haya comida a traer la comida ya hecha pero pues es la gracia ajá es cierto entonces pero eso es el ideal de que venga gente de afuera a cocinar que se le pague porque cocina y ustedes vienen solo a sentarse ajá no hay nada gracias ajá entonces le va la gracia entonces digamos que es de parte del 4K para para trabajadores de campo los habañiles y todo lo demás ajá es como una navidad de un convivio navideño un convivio navideño ajá porque mira ya la verdad es que esto estaba viendo yo desde allá que chido yo digo que ese luce esa muchacha de luce vaya mire le dije a chugar para que así se miraban bien que fueran así como porque lo llevaban recto es cierto recto y le dije chugar papá le dije yo no necesito porque iba poniendo prácticamente un sanachita en cada foco y le dije papá si no vas a terminar todo el día mejor hacerlo así que chido se ve aquello y falta que enciende tu mamá mira que la vio camas oye que chido ah como le pega al sol mire mire como ven aquí mire a señora acá no los mocos este chico va veamos va veamos pues porque si ya lo emocionamos uuuh lasaña lasaña para los niños que rico uuuh papá costilla domada de costilla en barbacoa rico rico se mira bien profesional uuuh la la papá esto es la gladi va que bendición esto es la gladi va que bendición que tenemos un año más para comer va esto no lo supervisé yo mire y como no lo supervisé yo lo miro muy ralita la salsa ajá como la mira este don pey no mira muy blanco el pollo la espalda calma eso pey este la gladi se confió con la gladi se confió mire esto mire esto si fíjense que si nosotros si a nosotros no los orienta usted no los orienta como creen las cosas diríamos que fuéramos como quedaría un poquito malo pero quedaría bien mire esto mire esto mire esto mire esto jajaja es la jeli la jeli eso la jeli está bien rico ya lo probé yo esta está rico es que fíjense que calma fíjense que todos tenemos la capacidad de hacer las cosas cuando lo hacemos con amor y dedicación pero cuando nosotros andamos amargados y andamos con una mala actitud y andamos con no sé quizás con problemas pero así hacemos las cosas malvas aunque les estén corrigiendo siempre hacemos las cosas más y yo admiro a esta bicha porque a veces anda de buen humor y a veces anda de buen humor así un poquito de que se amargó pero no fue por mí así mi culpa fue fue por su culpa pero imagínate me llega pero ahora viene lo que estábamos hablando temprano que es la mentalidad de cada quien lo que importa porque ella estuvo a punto de decir ah va chivo me dijo que me fuera me voy pero después puso a meditar y voy a ir y también le echo ganas y mira el final con la comida imagínate y cambió el ánimo pero si hubiera tomado como la otra opción me hubiera ido allá hubiera estado en la casa quizás revisando facebook y está amargada y hubiera estado diciendo aquellos pasmados a ver que ande están diciendo uuuh 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 espérame espérame ey ey come papa papa no pero aguanta para el otro no no 5 aguanta 8 y algo va pero el otro el otro dice la vez y que yo viajo dice la vez que vaya a ver el moro ella es cierto vamos a ir julio andá teme el otro teléfono una emergencia si es cierto pero vamos 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 ahí vamos a comenzar vamos vamos y vamos a cambiar el teléfono el teléfono no eso los jueguitos bien solo de taparlo ajá ya o eso cama y el otro teléfono chepe que estás haciendo papi el teléfono andá teme el otro ya abajo cuál es cama qué color es si lo pusieron a cargar el otro que llevaron cargando estar por favor rojo y cómo va no le falta y ya le bajaste si porque como nunca se apuraba y estaba secando no pero estaba secando estaba bien sinceramente quien es pues así está todavía verde pobrecito esto quiere aprobar yo me lo ve yo no me voy a decir que me había olvidado hacer el gorro no papá me había olvidado venir a verlo quién lo está haciendo a ver si camarón eso ves si vos lo estás haciendo vos te tocó no ves si él lo está ayudando a mí me ayudó en el volado y yo lo hice es que él echó agua él echó la ropa es que no entiende estas niñas si no está haciendo hija si no le gusta a la gente bolichita si le gusta yo no lo hice si le gusta a la gente yo lo hice si no le gusta lo es al profesional y si le gusta lo es al ayudante claro claro chuyo ahí lo almorzaste para chuy bien ya que el almorzado déme lo que hay más y llevármelo ya ya que abuelo ya me duele que rico eso pero lo tapaste lo tapaste es eso si una piedra no lo tapado porque no lo veo tan conservado como pensaba ya lo tapado así en como cinco minutos y lo revisaron solo van con ese fuego cinco minutos claro claro y que hago nada solo revisaron cinco minutos así vamos a topar los teléfonos hombre y lo ponemos así Sí, así es.